Te noto tan distante Donde fluían los besos, ahora tengo que rogarlos Tus buenos sentimientos, forman parte de un pasado Tu cambio es radical, de ciento ochenta grados De un tiempo a esta parte, has cambiado demasiado No existe la mitad, del amor que nos juramos De un tiempo a esta parte, no has podido disimularlo No sientes la pasión, que al principio disfrutamos Por eso te digo adiós, será menos amargo Para luego es peor, para luego más te amo De un tiempo a esta parte, has cambiado demasiado Se nota en tu mirada, un triste desagrado Donde fluían los besos, ahora tengo que rogarlos Tus buenos sentimientos, forman parte de un pasado Tu cambio es radical, de ciento ochenta grados De un tiempo a esta parte, has cambiado demasiado No existe la mitad, del amor que nos juramos De un tiempo a esta parte, no has podido disimularlo No sientes la pasión, por eso te digo adiós Será menos amargo, será menos amargo Para luego es peor, para luego más te amo De un tiempo a esta parte, no has podido disimularlo No existe la mitad, del amor que nos juramos De un tiempo a esta parte, no has podido disimularlo No sientes la pasión, que al principio disfrutamos De un tiempo a esta parte, has cambiado demasiado De un tiempo a esta parte, has cambiado demasiado